Está cogiendo todos estos partidos como final, creo que desde que estamos acá en Olimpia sabemos que cada partido, cada instante es una final porque la competencia acá es tremenda, todos queremos jugar, entonces desde los entrenos es así, creo que es la experiencia, por eso hoy estamos en una final, por eso quizás siempre somos un equipo que competimos donde vayamos, pero es más por el hambre de cada uno de los compañeros, entonces lo único que les digo es que nunca pierdan el hambre, que el fútbol premio es el que trabaja bien y que si vos luchas por algo, si lo haces como equipo, tenés más posibilidades de ganar, bueno, yo creo que analizo más a mi equipo, veo que nosotros tenemos un gran ambiente, se ha generado un ambiente muy bonito acá en Teo, lastimosamente lo de los boletos, que está pasando todo eso, pero si te das cuenta es una ciudad, un país entero que quiere ir a un estadio donde va a jugar Olimpia contra Potro, pero en sí siento que la cancha va a ser para los dos, pues si ellos juegan bien, está bien, pues Olimpia ha jugado bien en muchas canchas de primer mundo y no va a ser la excepción, te lo repito y te lo digo, ver jugar a los de Olimpia acá, verlos entrenar aquí en la cancha, donde entrenamos también es algo positivo, porque te das cuenta de que la cancha también le va a hacer favor a ellos para mostrar su fútbol y hacer un gran partido, hacer una gran final que Olimpia pueda lograr el objetivo. Nada, la verdad es que es un buen delantero, creo que tienes que estar preparado para enfrentar a todos los delanteros y a lo mejor voy a repetir de vuelta lo que les digo, si te das cuenta, me toca entrenar contra Bengoche, contra Jerry, Justin, Moya, muchos delanteros acá que también son de primer nivel y entonces quizás eso es lo que te hace que siempre tengas que estar con tu nivel alto porque compites contra buenos delanteros acá, entonces al final es estar ahí, siento que él es bueno, pero no solo yo lo voy a marcar, lo marcamos todo, Olimpia es un equipo donde defendemos todo, atacamos todo y lo más importante es sacar el 0 y el 0 lo sacamos todo como equipo, desde el portero hasta los delanteros. La verdad es que ventaja en una final no hay, creo que las finales son 50 y 50, nosotros sí tenemos claro que para poder lograrla tenemos que tener un partido perfecto, ya sea en ataque, en defensa y después trabajar como venimos trabajando, nosotros creo que en todo el torneo hemos sido muy consistentes, hemos manejado siempre, cuando nos han atacado hemos sabido manejar, defender bien y cuando hemos atacado hemos sabido hacer daño, entonces no cambiar eso, siempre creer en cada uno de nosotros y ganar duelos individuales en todas las canchas, nosotros estamos claros que como equipo es que se logran los campeonatos, que no hagan lo que yo hago, que hagan todo lo contrario, la verdad es que creo que son bendiciones de Dios, creo que al final Dios te protege, te cuida, te lleva por el camino correcto, al final también entrenar con buenos jugadores te mantiene a exigirte al máximo las ganas, ser un buen hijo siempre, creo que al final pasa por muchas otras cosas y en el mundo siempre pasan cosas, pues al final es como a uno les toca tener esto, a otros no, pero siempre darle gracias a Dios y entregarle tu camino a Dios, que Dios es el camino del éxito y de la verdad en la vida de uno. Gracias por ver el gusto, Gerardo Gustivo de Radio América, mi pasión HN, realmente cuando miras un desborde popular ayer, mucha gente dice que es un privilegio tener un boleto para una final, como lo dijiste al inicio de la conferencia, ¿cuánto le compromete más a ustedes el saber que todo el mundo quiere ver a un Olimpia cantar la Copa 36? Y en lo personal, ¿qué significa para vos saber que puedes ser campeón en el nacional? La verdad que lo único malo a lo mejor es todo el desorden que ha pasado, después ver y darle una alegría a las personas, la emoción que se levanten temprano para ir a comprar un boleto, que a lo mejor no les importa más cosas, más que en ese momento conseguir su boleto para poder estar el domingo, a nosotros nos compromete más, desde que ya te pones la camisa de Olimpia estás comprometido con la directiva, cuerpo técnico, compañeros, afición, entonces te genera eso de que siempre tienes que estar bien, tienes que estrenar bien, tienes que prepararte bien, al final Dios va a decidir lo que suceda, pero tú tienes que elaborar todo para que tengas más posibilidades de lograr el objetivo, después, contento, contento, creo que es un estadio que merece tener fútbol, la capital tiene que tener fútbol, ya era mucho tiempo, esperemos que la cancha haya quedado bien, como se miran las fotos y esperemos que sea una fiesta, que todo sea sano, normal, que gane el mejor y que todo el mundo pueda salir bien del estadio, el estadio siempre lo he dicho, el fútbol es para unir la gente, unir la familia, ir a compartir y que todo el mundo pueda disfrutar, pues al final es un deporte y no podemos cambiar eso, el deporte es ganar, perder y empatar, entonces apoyar al que le toque y nosotros luchar por lograr el objetivo que es ganar el día domingo. La presión es desde que firmas con Olimpia, creo que desde ahí te hacen ver la grandeza del equipo, ver los títulos, ver los jugadores que han pasado, creo que esa es una presión cuando llegas, poder estar a la altura del equipo, poder darle títulos y siento que el grupo que hoy tenemos, les tocó pasar muchas cosas difíciles, les tocó pasar mucho tiempo sin lograr ganar, y hoy en día que han logrado estar en finales, logrado sacarlas adelante bien y tienen una final por delante, creo que tienen todos esos recuerdos para no volver a pasar todos esos malos momentos que les tocó pasar, entonces creo que aquí más bien es una bendición, Dios te pone donde te toca y hoy te toca estar en una final y tienes que entregar la vida para poder lograr el objetivo. No, ahorita, bueno, ahí disculpa más bien porque vine tarde, pero después de la puteada que nos estaba pegando Trello allá adentro, entonces todo eso es lo que estaba corrigiendo él, nosotros, creo que nosotros lo que tenemos que hacer es creer en cada una de las capacidades de nosotros, ser compañero, ser leal con el compañero, que al final es que en el fútbol nadie lo gana solo, nadie lo va a poder ganar solo, nadie va a ganar una final, no vas a lograr llegar a una final solo, es como un equipo. Hoy en día te puedo decir que los que quizás no jugaron el domingo, todos han entrenado súper bien, todo el mundo ha peleado por estar el domingo que viene en la final, y eso es Olimpio, Olimpio es que acá no se sabe quién vaya a jugar, se sabe que todo el que está para jugar está preparado para poder defender los colores como debe ser. No, la verdad que entrar un día que usted es troll y te va a dar cuenta de lo que dice, es bravo, es bravo. Después disfruto, creo que no importa la edad, importa la alegría que tengas en tu vida, las ganas que tengas de vivir, las formas que has aprendido a tomar las decisiones, has aprendido a los instantes correctos, a los instantes que tienes que hacer, que no hacer, y después no piensen más cosas, no más que entrenar hoy, sé que el día domingo va a ser un día muy importante para la institución, y que todos tenemos que estar preparados, transmitirle al técnico que el equipo completo está preparado, yo en lo personal, ayudar a mis compañeros en todos los aspectos, de la forma que me toque estar dentro, estar fuera, ayudar a Olimpio, porque Olimpio va a ser el que va a entrar en esa cancha, que va a lograr el objetivo, pero todos juntos, nadie solo. Nada, creo que esto es, mirá, estamos acá, compartir, vivir, la vida es esto, ser feliz. Si tú eres feliz, vas a poder transmitir una mejor expresión a los demás, vas a poder llegarle a las demás personas, y lo otro, creo que más bien mis compañeros ya saben qué tipo de persona soy, que es lo que busco, que es lo que trato, de que ellos puedan entender que el fútbol es de momentos, que el fútbol es ocasiones, que tienes que aprovecharla, que si te dormís, viene otro y te quita tu oportunidad. Entonces, vivo la final como la primera, o mejor que la primera, porque sé el compromiso, sé todo lo que tengo que dar, lo que tengo que hacer, y sé lo que las personas esperan de mí a lo mejor. Solo le pido a Dios siempre la sabiduría de poder tomar las mejores decisiones, poder estar en paz con Él, más que todo, porque con las personas no vas a estar en paz nunca, todo el mundo tiene pensamientos diferentes, y cada quien tiene objetivos diferentes, pero nosotros como jugadores, ser un ejemplo para los niños, tratar de hacerles que ellos tengan un sueño, que al final siento que en el país se ha perdido mucho de eso, y después ser feliz, pues darle gracias a Dios por cada instante que tenés, y por tener la oportunidad de tener un trabajo, y hacer algo que te guste, es un don, y el fútbol es lo más bonito que te puede dar. Brian, realmente la gente se está retirando ahí, digo, algunos colegas, 38 años, ¿crees que tenés para varios años más, o realmente ya se piensa? Digo, porque por ejemplo que en Barcelona un Jordi Alba dijo, me voy, un Sergio Busquets, ¿cuesta pensarlo, o lo estás pensando? Bueno, yo no me considero así, tengo 37 y me siento bien, la verdad, trabajo súper bien, en lo físico siempre estoy tratando de ponerme de primero, y no pienso, pues te digo, vivo en los momentos, estoy feliz, el día que no sea feliz va a ser el día que voy a tomar la decisión de hacer lo que tenga que hacer, pero hoy en día soy feliz, siento que he podido venir a aportarle mucho a mis compañeros, cuando llegué a Olimpia tenía bastante tiempo de no lograr algo, y con ese objetivo vine, y la verdad que me siento feliz de también ser parte de esta historia, de todo lo que están creando cada uno, me puedo decir, veo a Jorge, veo a Pinto, veo a Carlitos, Ewing, Batón, el mismo Jerry, que desde vida veníamos juntos, que al final valió la pena mi decisión de haber venido a Olimpia, de vuelta. Acá no importa, creo que en esta instancia no trata del dinero, trata de ser leal con el fútbol, de ser leal con lo que te ha premiado de estar acá, somos 10 equipos en la Liga Nacional, somos 2 que estamos, 8 que han trabajado fuerte desde una pretemporada, buscaban este objetivo, nosotros somos los premiados de estar, y creo que el que piensa en dinero se equivoca, ahorita es pensar en devolverle algo al fútbol, devolverle todo lo que él te ha dado, al final darle gracias a Dios, que Dios te ha mantenido, que todo el equipo ha llegado sano, hay muchas otras cosas más importantes que el dinero, en lo futbolístico creo que tienes que pensar primero en lo que Dios te da y lo que el fútbol te ha dado, y devolvérselo jugando y tratando de darle alegría a toda la afición, que a lo mejor dejan de comprarse un plato de comida para ellos y ir a buscar un boleto para poder alentarte ahí al estadio, entonces, ¿qué más puedes pedir que eso? Creo que el presidente siempre ha estado con nosotros en todos los instantes, hemos pasado momentos difíciles, ha estado ahí, hemos pasado momentos felices, ha estado ahí, y al final es lo que nosotros buscamos, que todos seamos una familia, él parte de ser presidente es un aficionado número uno al equipo, es alguien que ve el fútbol de otra manera, trata de apoyarnos, tiene experiencia, una persona que desde pequeño a lo mejor siempre anduvo en el fútbol y te lo puedo decir, es una de las personas más inteligentes que puede conocer uno como persona aquí en Olimpia, entonces un mensaje, o solo con verlo, ya manda el mensaje de respeto y que la institución es una familia.